Que sigan sus sueños y que cuando le digan que usted no puede, que se sientan mucha confianza en usted, que sí pueden, que sí pueden lograr sus sueños. Hola, me llamo Isabela, yo tengo 15 años y soy de Miami, Florida. ¿Cuándo era niño sueño jugar al fútbol profesional? Sí, la verdad que sí, desde niño empecé a jugar fútbol a la edad de 9, a los 10 años, me inscribieron en la categoría inferior del Chorrillo Fútbol Club, donde fue y empecé mis primeros pasos en el fútbol. Creo que el equipo de tu club es sin sieno en Cusco, Perú. ¿Has visitado Machu Picchu y cuál es tu plato favorito para comer ahí? Bueno, mi plato favorito es el ceviche, es muy rico, la verdad. Tengo 7 años jugando en el fútbol peruano, he jugado en un universitario de deporte, en uno de los equipos más grandes del Perú, y ahora estoy con Cenciano en la ciudad de Cusco y sí he visitado el Machu Picchu con mi familia. Muy lindo, la verdad. Cuando estás de pie en el campo y suena tu himno nacional, ¿qué pensamientos te pasan por la cabeza? Bueno, la verdad me llena de mucho orgullo, de mucha emoción representar a mi país, porque representamos a 4 millones de panameños, lo cual siempre ha sido nuestro sueño, escuchar el himno nacional. Uno de mis sueños es poder cumplir el sueño de llegar a un mundial. Hice historia con Panamá en llegar, pero no lo pude jugar por una lesión, pero me gustaría escuchar mi himno nacional en un mundial. ¿Qué consejo podrías darme a mí y a otros niños que crecen sobre cómo llegar al siguiente nivel? Bueno, mi consejo es que sean unos niños obedientes, perseverantes, que sigan sus sueños y que cuando le digan que usted no puede, que sientan mucha confianza en ustedes, que sí pueden, que sí pueden lograr los sueños.